Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Hoy en nuestra sección Los niños y los cuentos hemos traído a Javier, que nos va a hablar de un libro muy especial titulado Cuentos maravillosos de la editorial Edelvives, donde se recogen historias muy importantes recopiladas por Andersen y los hermanos Green, así como el análisis de multitud de expertos relacionados con el mundo de los cuentos. También nos podemos encontrar magníficas ilustraciones y la labor de esos ilustradores, como por ejemplo Arthur Raham, conocido por ejemplo por haber ilustrado las historias de Peter Pan. Aquí aparecen cuentos tradicionales como Caperucita, La Sirenita, Aladino, La Reina de las Nieves, pero también nos podemos encontrar con otro tipo de cuentos menos conocidos de Japón, México, Rusia y otros países. Hola Javier, ¿por qué te ha llamado la atención este libro? ¿Qué es lo que más te ha gustado? Este libro me ha gustado tanto porque es como de plata, de oro, vaya. De lujo, ¿no? Sí. Y está hecho en pactadura y te ha gustado mucho una de las historias que no conocías, porque hemos leído cuentos que sí te han gustado, como por ejemplo Caperucita, como por ejemplo Tres Cerditos. Pero tú has elegido un cuento muy especial que se titula... El dragón del norte. ¿Y qué es lo que te ha llamado la atención de esta historia? Un anillo que te lo pones, que si te lo pones en un distinto dedo, tienes distintos poderes. ¿Cómo por ejemplo? Si te lo pones en el miñique, puedes volar. Y si te lo pones en el anular, puedes volverte invisible. Si te lo pones en el pulgar, puedes hacerte muy fuerte. Muy bien. A mí esto me recuerda un poco a algún personaje o algún villano de Marvel, ¿no es verdad? Sí. ¿A quién? A Thanos. ¿Y qué pasa con Thanos? Porque yo creo que Thanos tenía un guantalete muy especial. ¿Te acuerdas de alguno de los poderes del guantalete de Thanos? De la realidad, de la realidad que es roja y tiene el poder de la teletransportación. Que ese poder lo tiene el anillo poniéndote en el... te lo pones en el corazón. Muy bien. ¿Y me podrías contar un poquito de qué va esta historia? Y luego ya leemos alguna cosilla interesante. Sí. Venga. Que es de un dragón muy grande que todo el pueblo se asustaba con él y salía corriendo. Pero luego vino un niño que era un muchacho joven. Sí. Que él era muy valiente. Y un día fue a pedirle una cosa a un mago que era muy poderoso. Y era el que más sabía. Era el más sabiendo del pueblo. Sí. ¿Y qué pasó? Y pasó que él le dio una bebida con algunas plantas, muchas plantas, de nueve plantas diferentes. Y esas nueve plantas le dio otros poderes distintos del anillo. Sí. Y había una bruja por ahí, ¿no? Sí, pero el mago le dijo que siguiese al camino donde iban las aves. Como una película que me recuerda al mago de Oz. Al mago de Oz. O sea, que te ha recordado al mago de Oz. Oye, si te parece, vamos a terminar con una parte que te ha gustado mucho del libro. Y de esta historia del dragón del norte, tú nos la lees y con eso nos despedimos, ¿vale? Hace mucho, mucho tiempo vivía un terrible dragón. Su poder de destrucción era tan grande que la población llegó a temer que no dejara a nadie con vida. No había manera humana de cazarlo, pues todo su cuerpo estaba recubierto de escamas más dura que la piedra o el metal. Corría el rumor de que el dragón podía ser derrotado por aquel que poseyera el anillo oculto del rey Salomón. Muy bien, hasta la próxima. ¡Adiós!